No sé, mira tú, a ver cómo me queda. ¡Guau! ¡Qué lindo, me encanta! Ana, te presento a Joaquín Cortés. Joaquín, te presento a mi amiga Ana. Sí, señora Ana, usted... Usted se me aparece como por arte de magia. ¿Cómo le va? Si se refiere a este momento, me siento como débil. No, tranquilo. Ahí está el vino, tú sabes dónde están las copas. Tranquilo.